que tal gente de la playa tv sean todos bienvenidos una vez más te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que reciban más notificaciones y en instagram nos encuentran como la playa tv en este vídeo te mostraré cinco cosas que seguramente no sabías del café número 1 el café es una fuente muy importante de antioxidantes nuevos estudios han demostrado que el café es una fuente rica en antioxidantes y contribuye significativamente a los requerimientos diarios de antioxidantes que ayudan a proteger las células de oxidación y al cuerpo de enfermedades como cáncer envejecimiento prematuro enfermedades cardíacas y entre otras número 2 el café mejora la resistencia física la cafeína juega un papel muy importante en el rendimiento físico y especialmente en la actividad prolongada y de alta intensidad no sólo ayuda a prolongar los límites de fatiga muscular sino también ayuda a reducir el dolor muscular al día siguiente número 3 un árbol de café puede vivir hasta 200 años por lo general los árboles de café sólo son aprovechados por tres o cuatro años y luego reemplazarlos en el quinto año o talados para que puedan crecer otra vez y tener otro ciclo de vida pero si se dejan crecer libremente estos pueden vivir hasta 200 años número 4 el café tiene más sabores que el vino algunas fuentes dice que los complejos aromáticos del café puede llegar hasta los 1500 comparado con los 200 que se han encontrado en el vino número 5 las siestas de cafeína son reales y efectivas quieres sacarle mayor provecho a tus siete de la tarde toma un poquito café antes de hacer la siesta científicos encontraron con una taza de café y una siesta de 15 minutos ayudan a sentirte mucho más alerta bueno amigos y así hemos llegado al final de este vídeo no olvides darle like y te invito a que nos siga por todas las redes sociales como la playa tv hasta la próxima